Llegamos incluso a pensar la posibilidad de que el gobierno fuese dueño del 51% de las acciones y que el 49 quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos, de presupuesto. Y además es sabido de que todos los bancos tienen utilidades. ¿Por qué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación mayoritaria del gobierno. Y también, imagínense, ¿cómo se iban a poner los conservadores? De por sí están muy rabiosos, irritados. Es decir, ya llegó. No que no, ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo, el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya vendrán otros. Porque nosotros estamos sentando las bases para la transformación. Entonces, regresando a tu planteamiento, ¿qué queremos con el Banco del Bienestar? Primero, de Zumba, tener operando al 100 todas las sucursales del Banco del Bienestar. Va a ayudar muchísimo. El banco que más sucursales tiene actualmente tiene 1.300. Y el Banco del Bienestar va a tener 3.000 el año próximo. La gente, para cobrar lo que por derecho le corresponde, sus pensiones, las becas de los jóvenes, no va a tener que trasladarse lejos. Y además, lo mismo que el Internet y lo mismo que pasa con la telefonía celular y lo mismo que pasaba antes con la luz. Entonces, cuando estos servicios están en manos de particulares, pues solo se ofrecen en donde hay dinero, donde hay mercado. Entonces, en el caso de los bancos ya están ahora en la fase de modernizar todo y hacer las operaciones por Internet. Pero, y los que viven en los pueblos apartados, que no tienen derecho a tener estos servicios. Entonces, vamos a tener esta red para todo el país y se necesita consolidar la operación. Por eso, tenemos que terminar a mediados del año próximo para tener un año de fortalecimiento. Porque si no lo dejamos bien operando, se va a caer.